Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de esta semana. Hola Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo de corazón, que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a empezar por el oso Zen, a ver qué tiene para decirte. Fíjate, mira que he barajado, he barajado antes de empezar. Te ha quedado la misma carta que Capri, bueno, que a Capri, bueno, por algo será, no lo sé. Total, esta semana en primer lugar necesitamos analizar lo que una persona siente, lo que tú sientes de hecho y sobre todo que hables de ello, al menos tú a solas o lo que sea, como si es un ejercicio que recomendé en este grupo de Acuario, disculpa, muchas veces ya que eres un signo de aire y esto te viene muy bien, también hacerte audios en tu móvil, ¿vale? El primer día, segundo, tercero, ¿vale? Es hablar, ¿vale? Cómo te sientes, cómo estoy, cómo me llevo con esta situación. No es como un tipo de agenda, ¿vale? Cómo que voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, no. Es como hablarle a alguien que tú conoces, ¿vale? Con un psicólogo. Vamos a decirlo así porque es una energía de psicóloga también. Y escucharlos al cuarto día. El cambio es ahí mismo, tú, ¿vale? Porque te das cuenta de cosas, te da la sensación de que estás escuchando a otra persona que está viviendo esa situación y es un ejercicio flipante, súper bueno, buenísimo, ¿vale? Esta semana, signo de Acuario te está diciendo que te abras, que te permitas este abrirte a cualquier tipo de señal, de invitación, de situaciones buenas que están llegando y realmente te están alineando o te están ayudando a abrirte un camino nuevo, ya sea que te están alineando con tu objetivo original o que te están llegando a modificar la dirección, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es lo que a uno le conviene porque no te va a llegar a la vida lo que no te conviene. La cuestión está en si me implico o no me implico, ¿vale? Entonces, pues vamos a abrirnos, vamos a abrirnos a que hay algo más que te están aquí diciendo. A la hora, escucha, a ver. Acuario, ¿eh? Esto es general, como siempre, quédate con lo que te resuene o lo que no posee hasta déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, que le eches un vistazo, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Empezamos por el rey de bastos, el nueve de oros. Vamos, el caballero de copas, la carta de Tauro, bueno, y la carta de Escorpio. Vamos allá. Vamos allá. Es que, mira, yo por lo que estoy, ahí está, eso, porque es que como que se sentía algo que yo no llegaba a identificar. Ahora sí, necesitas aquí silencio. Eso es, necesitas silencio. Necesitas, sobre todo, como si es una tarde, silencio. Hay mucha gente que dice, sí, es que yo voy a caminar escuchando música, me gusta escuchar, no sé, algún tipo de subliminal o mantras. Genial. Pero necesitas silencio. Silencio absoluto. ¿Vale? A ver, para que te escuches a ti también. En fin. Es que quieres actuar de manera un poquito, con un poquito de piedad, pero aquí no ayudan. Para algunos de vosotros no te ayudan. En fin, empezamos con la carta del rey de bastos. Aries, Leo, Sagitario o no. Da igual. Aquí tenemos las energías de un líder o una líder. Es verdad que es la energía. Yang y, por lo tanto, es una actitud, es una energía y ya está. Hay una persona aquí como que te está animando. Hay una persona como que te está, vamos a decir, sino de acuario, como que te está llegando a motivar un poquito. ¿Vale? Que hagas esto, que hagas lo otro. Es una energía de alguien buenísimo. Una energía de una persona con mucho poder, muy activa, que tiene cierta dignidad. Una persona que está al mando de algo. ¿Vale? La energía de una persona madura, atractiva, carismática, muy segura de sí misma. Si es tu energía, te está diciendo, porque al fin y al cabo tú también eres los cuatro elementos, que hay situaciones aquí, porque un rey de bastos obtiene el éxito en ciertas situaciones mediante la acción inmediata. No estoy hablando de actitud impulsiva, sino sé y tengo bien claro que es lo que tengo que hacer, por lo tanto lo hago, ya está, porque su subconsciente es un dos de bastos. Siempre tiene una puerta nueva, siempre está buscándole, siempre le está viendo otra oportunidad, o manera de hacer las cosas, pero al final siempre llega, ¿vale? Y obtiene un éxito fulminante. ¿Vale? Bueno, si alguien aquí a lo mejor que te está diciendo, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no haces esto así? En fin. Con la carta del nueve de oros, es una energía de bienestar económico, de madurez. Por lo tanto, aquí tenías al mejor algún tipo de proyecto, estabas haciendo algo que ahora mismo está llegando a su cosecha, una cosecha buenísima. Se está viendo como cierta persona o alguien a tu alrededor que está hablando de ti como una persona materialista, que se está dejando llevar por cierta cosa. Eh, da igual, porque esto no te añade años de vida, ni te los quita. O sea, por lo tanto, ole tú, porque te veo con unas energías de caprichos o te estás regalando algo, no sé, te estás haciendo algún retoque, cambiando de look, lo que sea, te sienta muy bien, te eleva las energías y enhorabuena. Total, una energía buenísima, ¿vale? Pero también te están diciendo que esta semana, para quien quiera, que vibres en agradecimiento. Agradecimiento, importante, importante, ¿vale? Importante, en agradecimiento. No es, ay, gracias, ya está, no, porque esto es, lo hace un loro, ¿vale? No, es meditar mediante el agradecimiento, ya sea pues mediante una meditación guiada, escribiendo o lo que sea. Con la energía del caballero de copas, esto es la energía de un regreso, de una persona o sencillamente algún tipo de familiar, una persona con la que tienes alguna conexión emocional, no tiene por qué ser sí o sí un ex. Puede que sea pues una persona que tú conocías en una frutería y de repente porque se está volviendo a comunicar contigo por algo. Una energía bastante buena. Esta semana también te están diciendo que mucho cuidado con el drama, porque como que te va a rodear un poquito, no te dejes contagiar por estas energías, sino de acuario, porque no nos llevan a ningún lado. Pero las energías de una persona que viene con cierta oferta que ellos consideran que te va a gustar. Porque como a ellos les gusta, pues tienen aquí asumido que a ti también te va a gustar. Que te vaya a gustar o no, eso ya es otra cosa. Con la carta de Tauro, mira, aquí te está adición de más con la carta de Scorpio aquí al lado. Mira, signo de acuario. Esta semana, si quieres hablar con una persona para que entienda tu punto de vista, ¿vale? Si quieres lidiar con una persona dramática, ¿por qué se está viendo, señores? ¿Vale? Una persona que sé que lo tiene bastante creído también, ¿eh? Ole ella, pero cuando ya estás llegando a tratar con una persona con estos aires ya no mola tanto. No, es que no habla mucho muy bien así de ti, de la gente esta que actúa así genial. Que cada uno haga lo que quiera. Si quieres tú lidiar con este tipo de persona, genial. Pero ahora, si quieres hacer que se produzca cierto cambio, pierdes tu tiempo. Totalmente. Pierdes tu tiempo, signo de acuario. Porque es que no te van a entender, porque cada uno es como es, cada uno porque piensa como es. Y bueno, en fin. Esta semana estás recibiendo cierto consejo de una persona que te está allí. Ah, eso que dijimos, ¿vale? La energía de Tauro, el Papa. Es la típica persona que se te viene con un tipo de guía, de mensaje. Pero que no es la típica persona que se le llama eso, el ego acuariano. No es porque sea el ego de acuario, sino porque como la energía de acuario es lo que es la sociedad. Y hacer ese ego hacia la sociedad. Ven que te cuento lo que yo me sé. No tiene necesidad esta persona de hacer esto, pero porque como que siente el impulso de decirte algo porque es un algo canalizado. No sé. Te está diciendo justamente lo que necesitas escuchar en ese rato como si es algo por la radio, ¿vale? Con la energía de Scorpio aquí, esta semana estás en milimas. Esta semana estás como realmente, ¡ay, Dios mío! Hoy estás, por ejemplo, estás un poquito desanimado, que mañana estás súper eufórico. ¿Qué pasado estás? Estás con unas energías cambiantes todo el tiempo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué pasamos de un punto a otro? Te veo de mal humor, pero no es en plan que estás que te peleas con todo el mundo, pero con cambios de humor. Te veo con unas energías muy del FBI buscando en lo oculto. Y mientras tú estás buscando en lo oculto, quiero entender por qué la persona esta es así, que quiero ver por qué la persona esta no se abre a escuchar, ¿no? ¿Por qué no cambias? Te vas a volver loco. Te vas a poner de mala hostia, como decimos, de mala leche, porque no vas a entender aquí nada. Y bueno, ahí estás, ahí estás. Acá hay un final. Y una relación con una persona va a terminar para siempre. Y por mucho que tú quieras aquí entender cosas, bueno, aquí es obvio que cada uno haga lo que quiera, pero que va a ser un pesto un poquito difícil, va a ser esto un poquito bastante difícil. Acuario, de verdad, el que entiendas a alguien o que una persona pues cambia de actitud. Es como, es lo que te he dicho antes, quieres, quieres actuar de cierta manera, pero que no ayudan, como que no, que no. En fin. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, obvio, pues que tengo las energías de cuello, garganta, oído y la voz. A lo mejor que está un poquito, está un poquito resentida tu voz esta semana. Y también estamos hablando de los aparatos reproductores. Ves al médico beber agua o te veo tú a ti pues eso de beber pues cierta infusión, cierto, algo que se echa en agua, como si es una infusión, ¿vale? Vuelvo a decirte, ves al médico. No quiero ser agorera ni mal pensada, pero a veces piensa mal y acertarás. Pero aquí lo tengo bien, no nos va a aplicar a todos por igual claramente. Si aquí hay una persona que te está ofreciendo algo, no se lo aceptes. Si es algo de comer o de beber, no se lo aceptes. ¿Vale? Y tú haz lo que quieras. Porque es como que le dan algo que te tiene que echar. ¿Vale? Sabes que hay mucha gente que hace pues la magia guarra esta de cierto fluido corporal. No voy a decir, bueno, ya se sabe. Echártelo pues el café, la bebida y tal. No, no. Esto es algo ya trabajado que te tienen que echar. Mucho cuidado. Y es algo bebido o comido, pero se está viendo como es algo bebido. No lo sé. En fin. Signo de acuarios. Si hablamos aquí del dinero. Pero estás buscando pues la verdad que se está viendo una energía buena. ¿Vale? Se está viendo una energía buena. Tú estás recibiendo algún tipo de regalo. Sencillamente que tu situación está tan bien. Que oye, que te regalas un capricho. Genial. Está muy bien. Esta semana te está diciendo que probablemente una persona de tu pasado que está volviendo para hablar de cierta cosa. De arreglar algo, algún conflicto y tal. Y esto va a significar en el caso de que signifique dinero. Y que tienes que dejarle cierta cantidad de dinero. Te está diciendo que estés bien seguro que no lo vas a ver de vuelta. No lo vas a ver de vuelta porque es una energía de perderlo. Perderlo. En fin. El mensaje de tu cuerpo para esta semana te está diciendo que hasta que un hueso no se rompe. ¿Vale? ¿Vale? No llegamos al punto de que ya no... Ya está. Ya estamos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que a veces hay algo en tu cuerpo que te duele. O que te molesta. ¿Vale? Y ahora tengo que ir. Y sí que voy a ir. Y te sigue doliendo más. Y te tomas algo para lidiar ese dolor. Pero que no vas al médico, por ejemplo. No descansas. No reposas. Hasta que no se rompe. Dios no quiera. Y que no lo esté aplicando a nadie. Que es un ejemplo. Tú no vas a parar. Tú no vas a mirarte eso. Cuando ya es demasiado tarde. ¿Vale? Entonces te está diciendo... Ahí pues el reposo es obligatorio. O sencillamente descansar de cierta situación. Y a la carta de por sí. Te está diciendo... Esta carta te indica que estás en ese punto. Estás llegando a ese punto de que ya no puedes más. Que estás que explotas. O sencillamente estás que no puedes más. Te está diciendo es hora. O sea que ha llegado la hora de ponerle final a esta situación. A la que sea. Así en una situación que tú estás aquí sujetando mucho. Una situación en la que te aguantas mucho por A o por B. Ponle final ya. Se dice muy rápido. Pero vamos a intentarlo. Espero que tengas todo lo que necesitas esta semana para avanzar. Para sanar. Y para que te des cuenta de que lo primero es lo primero. Y salud nada más hay que una. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.